Uuuuuh yeah 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 Ay 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 seo punto de ma Yeah yeah Purchase your tracks today Uuuuuh na na Yeah ¿Quién iba a pensar que yo algún día me iba a enamorar Después de tanto que pasé, baby Sé que me fue mi error, que yo fui el que te traicionó, amor Tú lo sabías muy bien Todo lo que te dijeron de mí fue todo real Que soy un mujeriego y todo lo demás Pero yo por ti traté de cambiar, traté lo más que pude pero no pude más Yo te dije que te iba a amar de verdad Pero rompí mi promesa Hoy te fallé Soy el perdedor que perdió el verdadero amor Que me entregabas tú, mi amor Hoy me toca perder, fue una decepción Sabiendo que tú me entregabas todo, tu verdadero amor Sé que te fallé, que fue mi error Que ahora es mi turno de ser el perdedor de tu amor De tu amor Todas esas cosas que pasamos tú y yo Se quedan guardadas en mi mente, mi amor Pero te pido yo perdón Aunque tú no vas a aceptarlo, yo le entiendo, my love Perdóname Sé que te fallé Que no cumplí la promesa que un día te dije Perdóname Aunque sé que no vas a perdonarme, girl Yo te fallé Te traicioné Fue culpa mía, baby Yo lo sé Te entregaste todo Hacia mí Y yo nada Amor Y ahora me siento solo, triste aquí sentado En un rincón Mirando a todos lados Mientras miro en Instagram Las fotos como van desapareciendo Mientras tú la borras amor Baby Nuestro amor parecía real Pero fue culpa mía que esto se terminara ya Baby Y sé que es culpa mía Porque yo te fallé Te traicioné Rompí tu corazón Baby Yo te fallé Perdóname Aunque sé que tú no vas a aceptarme otra vez Yo te rompí tu corazón Y ahora me siento un mal amor Perdóname Yo te fallé Yo rompí las promesas que una vez Prometí que cumpliría Y ahora soy yo Y ahora soy yo Como Maluma Soy el perdedor Que perdió tu amor Y ahora me encuentro solo aquí sentado Mi amor Pensando en ti En todo lo que pasamos Y todo lo que te hice mal Perdóname Perdóname Mi amor Bebecita perdóname Sé que te traicioné No fue mi intención Yeah Ay Si no Fundo E